Los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tenía que investigar, si fue así es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. El otro día acá tuvimos entre todos una, con Peralta, con Negré, con algunos más de ustedes, algún debate sobre el comportamiento en ese momento de la sala de prensa, y es un poco, esa charla en definitiva se extiende a todos los lugares de la Casa Rosada, utilizar lugares que son de todos los argentinos y que además revisten el carácter de un respeto mayor, por en este caso ser aparentemente el despacho del Presidente de la Nación. Lo cierto es que es absolutamente repudiable y es difícil encontrar palabras para definirlo. Bien, ¿a qué se refería Manuel Adorni cuando muestra su enojo, su puesto enojo porque es una dependencia pública? Bueno, a que Tamara Petinato se habría grabado en el despacho de Alberto Fernández, él en realidad parece grabarla. El video es el segundo que se conoció luego del de anoche en el que parecen estar en una situación más íntima en la Quinta de Olivos. El que vas a ver ahora, claro, es en el escritorio del Presidente de la República Argentina. Y ella le dice, estoy escribiendo una carta donde dice que te amo, los dos se dicen te amo en el video. El amor de tu vida, no soy el amor de tu vida y todo esto. Bueno, es justamente a lo que se refería recién Adorni con respecto al uso de estas dependencias que son de todos los argentinos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahí está donde obviamente muchísimos se han expresado con respecto a esto. Hasta Homero Petinato, quien es el hermano, dice, al final linchan a mi hermana. Dice, van todos contra ella y realmente con quien tienen que ir es con él, golpeador. Y le dice otra palabra, otro adjetivo también, le adjunta a Alberto Fernández. Bueno, enojada a la familia Petinato justamente y muchas personas que la conocen a Tamara también porque como que todos los dardos apuntan a ella. Claro, Tamara no está cometiendo ningún delito, por lo menos prima fase, por lo menos de acuerdo a lo que conocemos ahora. O sea, si entraba para cuestiones personales a la Quinta de Olivos en medio de la restricción por la pandemia... Es otro tema. Es otro tema. Y hay registros que darían cuenta de eso, de al menos dos ingresos entre el 2020 y el 2021, más allá de que alguno de los tres videos que ya han aparecido puedan no ser en esas mismas fechas. Bueno, lo cierto es que, claro, la mirada debería estar posada por un expresidente acusado de violencia. Totalmente. No una mujer que va a juntarse con él. Exacto. Bueno, ¿quién se refirió también a este hecho? Sobre todo en un...